El venezolano de la semana es Enrique Sala Romer, uno de los servidores públicos más provechosos del siglo XX y lo que va del siglo XXI en Venezuela. Él destacó como dirigente empresarial, como diputado, fue un eficiente gobernador del Estado Carabobo, candidato a presidencial e intelectual. En 1998, los electores prefirieron como presidente de la República al bribón de Hugo Chávez Frías, en lugar de Sala Romer, y así comenzó la tragedia que todavía padecemos los venezolanos.